Venía bien, eh, qué pena. No, no, si le da pa' atrás igual. Si le da pa' atrás, vago. Si le da pa' atrás, así no te voy a poner. Me corte un poco más. Pero despacio, dale despacio. Ahí, arranca pa'lante, todo. Arranca pa'lante, arranca pa'lante. No, no, tiene que ir pa' atrás, girando a la izquierda de todo y tirar un poco más pa'lante. No, pa'lante no le va a salir. Está haciendo cruce de puentes de carallo, eh. Hace mucho cruce, eh. Tiene que girar otra vez a la izquierda de él y pa' atrás, no le queda otro. O winch. Sí, aquí tiene un gancho. Yo veo un gancho, ¿no? A lo mejor me engaño, eh. A lo mejor me engaño. Javi, recoge cable. Javi, tiene buen forma. Que se joda, no, que no soy yo. Tiene buen forma. Está nada. Toma el por culo. Ya se le pasó la nada de correr. Todavía le llevamos unos años. Está nada, está nada. Que se joda. Sí, sí. Javi, por el cuello, por el cuello. Tiene buen forma. Javi, por el cuello. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! Ola está, muy bien. ¡Ale! ¡Ale!